Preguntarle quién tiene la llave de gol cuando se ve en el Lisandro por arriba ¡Gol! 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 ¡Golazo de Sarmiento! ¡Golazo del verde! Apareció Lisandro, Lisandro, Lisandro López ¡Elicha López! Por arriba del arquero Marchiori Tremenda calidad, tremenda definición Para esto lo trajeron a Elicha Para esto lo trajeron a Lisandro López ¡Gana Sarmiento 1-0 ante Atlético Tucumán! En 21 minutos y medio de este segundo tiempo, Quique